Iban los lápios que mencionamos ya sin peores nuestros sabores Eres día, algo de triste No veo nada, nunca sentía Viene a mi vida, fue la marina Y rogué, que fue la vida Mis ilusiones, tan por el muerto Mis ambiciones, moriría Por mi desdichas De lo lejos, de una esperanza Yo en él En mi alma, de una esperanza Y se fue, se fue, se fue con el mar Iban los lápios que mencionamos ya sin peores Nuestros sabores, eres día Algo de triste Desde lo lejos, de una esperanza Y se fue, se fue, se fue con el mar Y van los lápios que mencionamos ya sin peores Nuestros sabores, eres día Algo de triste DENTRO DENTRO La memoria DENTRO Gracias.